¡Órale! Boyera blanca, camisa colorada, baila con todos y nunca pasa nada Boyera blanca, camisa colorada, baila con todos y sola vuelve a casa Boyera blanca, camisa colorada, baila con todos y nunca pasa nada Boyera blanca, camisa colorada, baila con todos y sola vuelve a casa Todos la esperan para que baile, todos ya saben que lo hace como nadie Cuando se mueve, perfume el aire, cuando se ríe, se ríe como un ángel Boyera blanca, camisa colorada, baila con todos y nunca pasa nada Boyera blanca, camisa colorada, baila con todos y sola vuelve a casa ¡Órale! Boyera blanca, camisa colorada, baila con todos y nunca pasa nada Boyera blanca, camisa colorada, baila con todos y sola vuelve a casa Todos le dicen que no se vaya, que a la salida la llevan a su casa Pero ella siempre se va muy sola, siempre les miente y nunca se enamora Boyera blanca, camisa colorada, baila con todos y nunca pasa nada Boyera blanca, camisa colorada, baila con todos y sola vuelve a casa Boyera blanca Boyera blanca Boyera blanca Boyera blanca Boyera blanca, camisa colorada